Hoy están felices aunque el padre aún no se lo cree. Su bebé nació esta madrugada en el portal de su domicilio. Es el segundo hijo de esta joven colombiana de 24 años. Mayumi Castañeda estaba viendo una película en televisión cuando sintió las primeras contracciones. Quiso tomárselo con calma porque no salía de cuentas hasta el día 20. Cuando las contracciones aumentaron y decidieron ir al hospital, ya era demasiado tarde. La joven rompía aguas mientras bajaba las escaleras. El la comadrona finalmente fue la suegra de Mayumi. Gritó puja y se fuerza una sola vez porque no fueron más. Apreté fuerte y salió. Y ya claro, nos llevábamos nada más que los abrigos, abrigarle hasta que llegara el zamur y nada, y claro, empiezan a llegar patrullas, todas las patrullas y todo ahí con las piernas abiertas, es lo más, pero bueno. Y encima claro, los policías son hombres y ellos según entraban se devolvían, según entraban se devolvían. Ellos, ay, si ya ha nacido, si ya ha nacido, y claro, y el chiste era eso, ha nacido en el portal. Fernando, el padre, agradece que el parto, ya que fue tan precipitado, tuviera lugar antes de subirse al coche. Estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, no me esperaba que iba a pasar esto, creíamos que íbamos a llegar al hospital, pero agradezco a Dios que haya sido en el portal y no en el coche, porque no hubiera sido capaz de afrontar esto. El zamur trasladó a la madre y al bebé al hospital 12 de octubre. Los dos están en perfecto estado de salud.